Bueno, se está por, obviamente, convocar nuevamente a lo que es el circuito del golf por los caminos del vino aquí en Catamarca. Sí, así es. Estamos presentando la segunda edición del circuito internacional de golf por los caminos del vino, en donde Catamarca es una de las sedes oficiales de este evento. Es un evento que se está desarrollando en 56 ciudades de Argentina, en 3 ciudades de Chile, perdón, en 3 ciudades de Brasil, en 4 ciudades de Uruguay y en 2 ciudades de Chile. Y es, hoy por hoy, el circuito internacional de golf más grande de Latinoamérica y por sus características único a nivel internacional. La verdad que estamos muy contentos de llegar acá nuevamente a la provincia de Catamarca. Agradecer a la Secretaría de Turismo de la provincia que nos vuelve a recibir y hace posible también que nosotros estemos acá. Y, obviamente, también a Catamarca Golf Club, que es donde se va a hacer este torneo y en donde vamos a recibir también a los jugadores que vengan de otras provincias que necesariamente tienen que pasar por Catamarca en busca de la clasificación a la final internacional. ¿Cuántas personas tienen previsto que integran este torneo? Este torneo, al igual que el año pasado, donde tuvimos muy buena convocatoria, yo creo que este año vamos a llegar a la gota máxima que puede tener la cancha de Catamarca. Así que esperamos tener una importante cantidad de jugadores, 70, 80 o tal vez 90 jugadores. Depende de lo que podamos llegar a incluir dentro del campo de golf. Este, pero la verdad que para nosotros estar acá es muy importante. La cancha está en muy buenas condiciones, tiene un paisaje muy atractivo que lo hace también diferenciar al resto de otras canchas que componen este circuito. ¿Por qué los Caminos del Vino? Los Caminos del Vino, bueno, Guillermo Barleta de Bodegas de Argentina, por ahí lo va a explicar mejor. Pero básicamente el torneo comienza en las nueve provincias vitivinícolas que componen...